Lechérrez está de regreso, no, por favor, volvió. Tras la pelea con su jalador de discotecas, no, y que el jalador de discotecas la humillara públicamente, dijera que era una inmadura, que era una celosa, controladora, no, ella lo perdonó, lo disculpó, y ahora andan más unidos que nunca los tóxicos estos. Lo que pasa chicos que el amor es muy complicado, es muy difícil, de verdad. Me pido perdón, se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló. Parece que la chirla y chérrez y su jalador de discotecas le cae como anillo al dedo la terrible frase, más te pego, más te quiero. Terminaron su romance que duró apenas un mes, él salió a hablar pestes de la excorrista, y a pesar de ello, volvieron, y ahora de nuevo, se dicen sus verdades face to face. Yo siempre he sido muy independiente, sola, he vivido sola toda mi vida, nunca había convivido con alguien. Hay que tener doble personalidad para su bipolaridad. El bipolar es tu, oye. Ajá, la rubia con su trata parece no haber aprendido la lección, o será que no tiene televisor en su casa, y no vio cuando Juan Manuel Pando la humilló a nivel nacional. Por favor, 20 céntimos de dignidad para la chirrez. Todo cansa, todo aburre, y estar peleando por tonterías, no va, porque no es una relación tóxica y madura. La excorrista, fiel al castigo, aguanta su peor es nada, y hasta le juega un par de bromas, evidenciando las carencias de su popular dueño de sauna, porque vive del sudor ajeno. Se nota que es más misión imposible que el chavo del ocho. Será por eso que recogieron a las suegras de Chirley para ir a cenar parrilla. De seguro que le inyucaron con la cuenta. Lo cierto es que siguen juntos. Chirley baila al lado de su amor, hasta que otro chongo salga, y terminen nuevamente a las patadas. ¡Suscríbete al canal!